Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros, muchísimas gracias, insistir un poquito en el esfuerzo que hacen muchos oaxaqueños para estar fuera del estado, pero trabajar por su familia, muchísimas gracias por estar pendientes de la señal de MBM Televisión, una noticia excelente en Cuernavaca, Morelos, están siguiéndonos en este momento, muchísimas gracias, ojalá que estén pronto con su familia y en el terruño como se dice. En MBM Televisión también hacemos esfuerzos día a día, no solo para ofrecerle mejores contenidos y la mejor alternativa informativa, sino también ayudamos a quienes menos pueden tener la posibilidad de un regalo, aunque sea este 30 de abril, el Día del Niño, MBM Televisión, prácticamente echa la casa por la ventana, pero no en cualquier lado, en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y agradezco que se encuentre en este momento en el estudio de esta empresa, de esta casa, que es su casa, a la directora general del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y también a nuestro jefe, Víctor Nakash, director de MBM Televisión. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Un evento muy importante, interesante y además emocionante y muy emotivo, porque los chiquitines siempre van a arrancar eso que a veces nos cuesta trabajo a los adultos, ¿no? Un evento muy interesante para regalarle juguetes a los niños. Es correcto. No sé si usted quiere empezar platicándonos más o menos de la logística. Comenzaremos por saber en el hospital. Sabemos que hay algunas restricciones, que hay niños que incluso tienen algunas cuestiones muy delicadas de salud. ¿Cómo se va a organizar dentro del hospital? ¿Qué áreas? ¿Cómo van a estar ahí? Buenas tardes, Oscar. Mire, realmente fue para nosotros muy gratificante el hecho de que MBM se acercara con nosotros para organizar el evento. En el hospital de la Añez Oaxaqueña, ¿verdad? Porque en esta área nosotros, en este hospital nosotros tenemos áreas en las que sí se puede acceder para estar en contacto con los niños, pero hay áreas que son restringidas, como usted bien lo comenta. La organización va a estar a cargo totalmente de MBM. Nosotros le hemos ya hecho un recorrido a toda esta gente que lleva la logística para que conozcan el hospital desde la consulta externa, donde sí vamos a poder acceder y donde se van a llevar generalmente en su mayoría todos los eventos. También el área de urgencias, el área de infectología, de medicina interna, de cirugía, el área de oncología. Todas estas áreas sí pueden ser visitadas por toda la gente que nos va a ayudar de aquí, de la televisión. Y la otra situación es que las áreas que son restringidas, como son las terapias, pues obviamente esas tendrán que ser visitadas únicamente por el personal que nosotros estamos asignando. Va a estar coordinado con ellos y también con personal de nuestro hospital. Van a coordinarse con nuestro asistente de dirección del turno de fin de semana, así como también trabajo social, psicología, con el área también de las delegadas del sindicato. O sea, todos vamos a estar inmersos en esta fiesta que les vamos a organizar a los niños. Claro, eso es muy interesante y llamarlo así una fiesta no es tan fácil, Víctor, no es fácil, sobre todo porque hoy la situación no está como para que la gente pueda desprenderse de un auto económico cual fuera, pero siempre hay ese espíritu de colaboración, de ayuda y en esta empresa que ha puesto el ejemplo precisamente, también se vuelve a hacer ahora en este hospital tan importante. Así es, en enero, el 9 de enero tuvimos la caravana del juguete, exitosísima, con la ayuda de la señora Villacaña, la señora Quevedo, presidenta del DIF municipal y regalamos alrededor de 5 mil a 6 mil juguetes más o menos. Fue una caravana de más de 6, 7 cuadras, tú recuerdas, que fue un evento padrísimo. De verdad, a mí me congratula muchísimo este tipo de situaciones porque creo que es el granito de arena que MBM realmente puede poner a la sociedad oaxaqueña. Ahorita nos fijamos en el hospital de la niñez oaxaqueña, fíjate que ayer hicimos un, la doctora Dinora y su gente nos hizo favor de darnos un recorrido en todo el hospital, es un hospital que tiene y que podría tener todavía mucho más recursos, yo siento que les falta que los apoyen, los ayuden, tienen carencias, me conmovió ver unas camitas de este tamaño, donde hay unos recién nacidos, bebés de 3, 4 días, enfermitos, con sus papás ahí pegados, yo creo que un hijo es lo que más te puede mover y te puede doler aquí en la vida. Vamos a, ahorita en conjunto con la doctora y con el hospital, vamos a regalar más de 400 juguetes a todos estos niños que están, entre niños que están internados, que son alrededor de 200, 250 niños internados, de ahí otros 150, 200 niños más que van a asistir a las consultas sabatinas y que de una vez vamos a otorgarles ahí un juguetito, vamos a darles un juguete. La idea, Oscar, es realmente que, no que MVM esté regalando, sino la idea realmente es que los niños en su día, pues les podamos arrancar una sonrisita, le podamos arrancar una sonrisita, que podamos ayudarlos en su rehabilitación, porque está comprobado que si estos niños están contentos, usted me lo platicó también, los doy doctor, pero está comprobado de que se mejora mucho su estado de ánimo y se mejora mucho la calidad que pueda tener de estancia dentro del hospital. ¿A partir de qué hora, Víctor, incluso está abierto para la gente, para el público, para que vaya? Sí, claro, la gente que nos quiera acompañar, que se quiera sumar al proyecto, que nos lleven unos juguetitos, digo, no están por demás, a partir de las 10 de la mañana inicia el evento, vamos a tener un teatro guiñol en un escenario principal que estamos armando, en ese escenario principal, lo menciono como escenario principal, porque como bien menciona la doctora, hay muchas áreas en las que no vamos a poder entrar, porque es un hospital, no estamos yendo a un auditorio, sino por seguridad de los niños, sobre todo, no podemos entrar a todas las áreas, pero en las áreas comunes se va a armar un escenario principal, y ahí vamos a tener un teatro guiñol, vamos a tener payasos, van a ir botargas, mucha gente que nos va a estar ayudando, tanto gente del hospital, toda la gente de MBM está convocada, que nos ayude también para poder hacer varias cuadrillas, y aquí lo que pretendemos hacer es un teatro con mil pistas, un circo de mil pistas, en donde simultáneamente en el escenario principal tengamos los payasos, tengamos el teatro, y estemos regalando los juguetes, y al mismo tiempo estas diferentes cuadrillas que ya se van a armar, se van a repartir en las diferentes áreas del hospital, para que se pueda hacer todo esto completamente, el sábado, el mismo sábado, estamos hablando que terminamos doce y media, doce del día, más o menos. Muy bien, pues, por último nada más decirle a la gente, este momento con todos los altibajos que tiene el hospital, y todas las necesidades, pues, no quedan de lado, pero sí hay que recordarle a los niños que, pues, incluso sus enfermedades las pueden hacer a un lado, porque es un momento de mucha felicidad, y que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Isabel Dinora Díaz, Víctor Nakash, director de MBM Televisión, Gracias, Oscar. Y por supuesto, allá nos vemos, y están cordialmente invitados para que se sumen a este proyecto tan importante, tan interesante, haría nuevamente la invitación para que la gente asista. Claro que sí, el día 30 de abril, los esperamos, vamos a estar en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, con MBM apoyándonos a mejorar estas defensas que necesitan los niños, a través de las sonrisas. Muchísimas gracias, Víctor. A usted y a la doctora. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ustedes. El 30 de abril, ahí nos vemos, todos tenemos una cita y un compromiso con los chiquitines, porque son los que lo necesitan.